bueno ni idea donde estoy pero plata y miedo nunca tuve y yo sé que la salida está para atrás así que lo peor que puede pasar es nada que me estén a perder media vuelta e irme de fuga y salga un viejito viral para youtube lo otro peor que puede pasar es que me van a poner la moto y la tengo en venta tendré que esperar dos o tres meses más pasa nada gente olvidate bueno 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 gente qué onda la pipa el micrófono verá me parece que tengo el micrófono pero sin la espumita no lo tengo lo tengo qué onda la people hoy la verdad que es un día raro es medio hundido medio occidentoso el tema opro se me cae la opro del casco y la t nada con un poquito de cinta la verdad que en cualquier momento se me puede caer espero que no la autopista sería una poronga y se podría caer por eso también estoy relogiando la pero bueno quería contarles y no quería dejar de hacer este vídeo que estoy yendo a hacer la btv con el twister guacho porque ya se va en breves regalando prácticamente a la moto porque estoy caliente por comprarme otra hay que ser frío para los negocios pero bueno tampoco me quiero salvar como muchos giles que están publicando cbx a un paro y medio o un paro 50 yo estará viendo la vendía de 80 y la estoy bajando a 9 30 la amigo me está sonando el despertador en la cara boludo la madre que los parió ahora para la autopista y lo lo saco y apurado porque también vamos acá no se me escucha nada tener ahora vuelve al casco pero que la gallega siga estando conmigo esos son siempre mis temores cuando agarra el celu que la gallega deje de estar conmigo y deje de decirme dónde tengo que ir encima la btv de ahí estamos la bt de latín no sea el lugar más picante de todas las btv que es el del buen aire que tengo que pasar por todas las villas allá la verdad me chupo un huevo no le tengo miedo a eso pero bueno estoy llegando tarde 9 42 ya tenía que estar 9 40 estamos llegando tarde a la derecha con dirección a avenida 27 de febrero a continuación gírala de mente a la izquierda con dirección a acceso a avenida 27 de febrero pero bueno que eso dentro de todo a mí me gusta un poco se da tarde siempre yo estaba a todos lados a la izquierda con dirección a acceso a avenida 27 de febrero a continuación gira a la izquierda con dirección a avenida 27 de febrero ya entendimos hasta acá conozco gallega dejando hablar con la people listo bien bueno que no les decía la cámara sigue en el casco bien va a ser mi primera vez con btv en el twister nunca tuve btv y es una pelotude de la verdad recién ahora me estoy dando cuenta porque si era sacar el trámite de pagar 1500 pesos pues no andaba tranquilo con btv no me gustaba también la adrenalina de que me paren y me saquen la moto pajero hoy miramos cómo se juntaron todos acá ahí estamos a su recalor ¡Vamos! Lo cae a palo Al muñequito ese Creo que era un CG190 Era un CG190 Encima estaba alargado Y con una mano Sin tirarme Sin abrazar el tanque Relajado El twist era rapidísimo La verdad que es un caño de moto Pero bueno 30.000 kilómetros gente ¿Cuándo me la voy a quedar? Después no la vendo más No es que no quiera más un twister Es que quiero una moto más nueva Si no esta queda invendible Acá no se olviden que tengo que hacer Vamos a prestar atención a la gallega La cámara sigue A la derecha con dirección a Don Pedro de Mendoza Ok, voy a ir a la derecha A la derecha ¿Por acá? No, por acá no Continúa por Don Pedro de Mendoza Durante un kilómetro Ah no, era allá atrás Que pelotudo Que se yo Gira a la derecha Con dirección a Avenida Amancio Alcorta Amancio Alcorta Ok La gallega estaba más perdida que yo Que onda Este es el camino más rápido Lindo paseo Gira a la izquierda Con dirección a Cruz Osvaldo Cruz Osvaldo Abre Continúa por Cruz Osvaldo durante un kilómetro Entra el pari con la pistola No, esta calle está detonada Perra ¿Me dejás pasar? Sí Aseñeri Al que no le gusta La mete la pistola El DJ Mentira Seguimos Pim, pim Iguazú 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 Dirígete al norte Por monteagudo Hacia La Milagrosa A continuación Gira a la derecha Con dirección A La Milagrosa Iguazú Gira a la derecha Hacia Cruz Osvaldo Cruz Dirígete al norte Por Monteagudo Hacia Santo Domingo A continuación Gira a la izquierda Con dirección A Santo Domingo Gira a la izquierda Hacia Cruz Osvaldo Cruz Osvaldo Abre A continuación, gira a la izquierda con dirección a Cruz-Osvaldo. Continúa por Avenida General Tomás de Iliarte un kilómetro y medio. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está que se sale en cualquier momento. Esto está que se sale en cualquier momento. bueno mi puta idea dónde estoy pero plata y mío nunca tuve y yo sé que la salida está para atrás así que lo peor que puede pasar es nada que me tenga permeda vuelta e irme de fuga no es algo un viejito viral para youtube lo otro peor que puede pasar que vamos a poner la moto la tengo en venta tendré que esperar dos o tres meses más pasará gente olvidarte aparte eso de revivir a las villas a cualquiera si vive gente humilde que labura así van un tramito no más no fuimos no fuimos lo único malo que se me está cayendo la opro no sé si yo va a hacer el vídeo me parece si me cae antes y gracias ayer y corta al de bueno ahora dónde estamos donde la vtb guachos y ya no retarde 10 minutos tarde al toro quito gato se me re cerró y yo venía nada o lo pelotudeando gira a la derecha con dirección a perdiendo igual también vengo apurado y no vengo prestando atención esto es pedriel no vengo prestando atención porque estoy llegando tarde y porque no sé dónde estoy gente de piola esto es barracas y barraca la boca no barraca la boca va del otro lado del puente en 200 metros gira a la izquierda con dirección a santo domingo santo domingo que vas a hacer rey son todos muy pelotudos por acá en datos a recalcar y yo perdón los perdón los gemidos gente va a ser que hay unos reposos y me están haciendo mierda la moto en 400 metros gira a la derecha con dirección a santa maría del buen aire santa maría del buen aire dijo o sea que ya estoy cerca bien papi bien 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 santo domingo dominicana yo mi rueda en ese adelante que está re verazuca buen aire buen aire gracias rey gira a la derecha con dirección a santa maría del buen aire santa maría del buen aire o sea estamos cerca o sea vamos a hacer la btb con cámara en 200 metros tu lugar de destino estará a la derecha ok galleguita ahora si guachis se viene el video que todos queríamos jaja vete ve con el twister que me decís toma mate a ver dónde carajo es esto no no el empedroma está ya está listo no paso lo ponen acá para que no lo pases no para que rompas toda la moto antes buenas como va todo bien y 40 dale al 1 1 y 2 dale buenas si dale dale puse a dos cuadras yo también voy voy hace como cuatro años esta es 2017 y yo la tengo desde marzo de 2018 por ahí si absolutamente yo iba a comprar una con mi cuñado no esta es un caño es la primera caña y ahora las van a dejar de hacer si porque las hacen buenas vos las tienes que dejar de vender yo me yo viste me quería comprar una más nueva porque ya tiene 30.000 kilómetros y fui a averiguar la onda y no la hacen más así que no sé capaz que me compre un tornado o la misma pero usada viste si el tornado es el mismo motor pero sin inyección si aparte no tiene inyección no tiene disco atrás es otra cosa es una cagada la comparación de esta pero para cambiar un poco tenés que buscar la CV400 que está nueva la CV400 no bueno ahora vas a ir el Twister 300 esta 300 la CV400 está muy buena bien cómoda para andar eh y mira mi amigo se fue con esta a Machu Picchu no esta es muy buena 113542 ah se fue a San Luis también se fue hasta el motor ah bien recorre tolado no entramos la moto si se fue la DNI si la acción le van a pedir vuelta listo seguramente dale dale pa ¿por cual le pasó? línea 6 la que está pegada a la parte de allá la derecha listo dale muchas gracias dale te lo pido dale bueno viste me salió por menos no me salió en la autopista pero yo no les mentía cuando decía que se iba a salir a ver si le puedo le voy a dar un poquito no me afecta mucho yo no sé si lo puedo le voy a dar un poco y bueno vola sapo también esto se cae en breve todo bien blaca roja vale vale bueno sin cambio sin freno viene la fila no pendiente la cámara que después si si despacito anda apretando el freno de adelante de adelante toma soltalo si la rueda de atrás en la placa roja por favor ahí ahí mantengo eso vamos a estar frenado en la delante No, 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 no. La derecha de la fosa Buen día 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 Buen día